qué tal qué tal qué tal amigos de youtube cómo se encuentran soy rayo pro gamer una vez más y en este caso les traigo videojuegos capturados este fin de semana ya que la última captura que tuve fue el sábado y este fue el domingo este domingo fue en sí fue muy muy bueno porque hubo muchas personas que vendían aunque llegué tarde como las diez y media al tianguis o flea market pero logré comprar algunas cosas y feliz feliz no también compré esa tv me costó 25 para poder poder probar los videojuegos aquí no en esta mesa y no estar moviéndome mucho bueno la verdad funciona muy bien vino con el controlcito todavía y genial bueno ya eso fue como dos semanas atrás cuando lo compré lo estuve probando y ahora funciona perfectamente le cambié pues la configuración del color y todo bueno ya para pasar a los videojuegos como pueden ver encontré algunas cosas muy buenas como son este wii este wii de acá que lo encontré a 9 dólares me lo dio con estos nunchucks y este control todo funciona bien muy bien ya los probé justo ahora los estaba probando y quería mostrarles lo que había comprado el juego que ven es el smash rush que compré días días atrás bueno la cajita ya la tenía como les comenté en vídeos pasados tiene el manual pero el juego funciona y ahí están estoy probando en el wii y genial estuve jugando un poquito bien esa es la parte de consolas que encontré este día no este wii viene con todos sus sus tapitas no porque estas tapitas a veces desaparecen se pierden la sacan la rompen y funciona genial también encontré esto que es el pies vita tres juegos de pies vita total a 5 como suelen el little big planet el mod nation racing y el assassin creed 3 buenos juegos esto me costó solo 5 dólares y viene en su portador de cartuchos que es muy importante para poder poner ahí los los juegos no por si no tengo las cajas bien también encontré este de acá este juego que es de gamecube el meta bots infiniti que quería 8 dólares pero me lo dejó a 6 hecho por natsume es un buen juego la verdad un poco largo me gusta la música es muy buena la música el cd bueno el juego no viene con manual pero viene acá su su otro instructivo y eso el juego están muy muy buenas condiciones por eso lo traje había una pila larga de bastantes gamecube pero sólo me animé por este los demás como que no me es que tenían diferentes precios no 10 15 12 14 y este como tenía buen precio de 8 lo le ofrecí 5 y me dijo sabe 6 y ya pues lo traje 6 es un buen juego me da bots quien no sabe de este de este anime que hubo en esos tiempos tiempos atrás cuando bueno yo era más joven y los mira ya para salir ya estaba saliendo el flimarket un poco pensativo diciendo porque no hay tantas cosas buenas porque hubo mucha gente vendiendo pero exactamente el último vendedor el último vendedor que vi porque ya me estaba yendo con mis bolsas porque tengo otras cosas que compré de juguetes el último vendedor que vi dije bueno vamos a probar ahí suerte porque antes de irme siempre le doy una vuelta más así como saliendo rápido y encontré estos 10 nintendo 10 en caja al comienzo no lo había visto bien no dije este tiene esta persona tiene sólo electrónicos y los vi así como escondidos a un lado y los vi en caja y dije nada genial los tome los dos porque había mucha gente los tome rápido los dos los tome y en eso vi algunos juegos de de gameboy como el kirby y este doctor mario y dije bueno vamos a ver cuánto quiere también vi un gameboy el primero el grande pero vi que tenía en la pantalla como que puntos negros y todo eso y dije no mejor no pero claro lo agarré si me salió un buen precio que puede servir para partes no y me dijo dame 60 por todo no lo que has tomado los dos encaja los juegos y el gameboy después le dije bueno en el gameboy no le dije qué tal me bajas un poco de presión ya me dice dame 50 entonces o genial déjame ver un poco la consola porque eso es importante no abrir las consolas viene los manuales mira la consola y de repente vi esta parte no le diseñar el eje oye pero esta parte está un poquito rayadito y me dice oh bueno no lo no me había dado cuenta bueno dame 40 me dijo y yo dije bueno 40 y me di cuenta que la parte de acá en la pantalla lo que está rayado es el plástico con este plástico lo puedo retirar poner otro plástico y ya las condiciones prácticamente como nuevas perfecto y este de acá también tiene la consola creo que éste esté mejor estado viene con el cargador cada uno viene con su cargador cosa contraria a la última captura que tuve que encontré otro de estos nintendo 10 es el rojo acá lo tengo el otro como ven este encontré ayer bueno el mejor dicho el sábado pero este no viene con los con los cartones interiores no viene con los cartones y no viene con cargador no sé la diferencia en cambio este viene prácticamente como si fuera nuevo bien en el cargador viene los instructivos hasta el plástico de los instructivos y todo vamos a ver y acá está genial sólo falta una pequeña limpiadita y ya bien y perfecto digamos que por 40 dólares me traje 2 10 en caja completamente buen estado y estos dos juegos como les dije que es el kirby dreamland y el doctor mario como pueden ver aquí estoy probando el juego del smash bros que compré hace ya varios días y general funciona todo tranquilo todo bien este lo pondremos por acá y genial una buena captura este fin de semana bueno en un día prácticamente no a veces suelo juntar el sábado y el domingo va a mostrar un solo vídeo pero en el lapso del tiempo me demoro un poco en publicar el vídeo ya que tengo muchas cosas que hacer por eso preferí un vídeo sábado y un vídeo domingo no y si por separado y bien como pueden ver pues el juego funciona del smash bros vamos a darle un poco a ver quién es cojadero me gusta más a mí link kirby vamos a jugar contra mario jajaja 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 bueno ese sería ese sería el vídeo de hoy muchas gracias amigos espero les haya gustado el vídeo ya pronto subiré más y algunos gameplays de repente por allí espero les vaya bien yo me quedaré aquí jugando y pues suerte ya saben ¿no? y si van a coleccionar coleccionen kirby y diviértanse mientras lo hacen hablaremos pronto cuídense bye chau chau